Una mujer a la que le arrebataron a su bebé del vientre vive momentos de angustia luego de señalar que fue privada de su libertad hace unos días en Uefuquí y el Alto, Jalisco. Este miércoles, la Fiscalía General de Zacatecas informó que el pasado 28 de agosto el grupo de policía ministerial en Fresnillo fue notificado, a través del sistema de emergencias 911, de que elementos de policía estatal preventiva habían trasladado a una mujer al Hospital General, para que recibiera atención médica, ya que la habían encontrado sobre la vía pública solicitando ayuda. Según los uniformados, la mujer tenía una cadena metálica en los pies, por lo que de manera inmediata le brindaron el apoyo. ¿Qué es la mujer? Las autoridades señalaron que en su camino, la mujer dijo que vivió un rapto. En su declaración, refiere que, al ir caminando por una calle del municipio, cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, que viajaban en una camioneta cerrada de color gris, en contra de su voluntad la suben al vehículo y la conducen a una casa de la cual desconoce su ubicación. Se presume que los secuestradores extrajeron al bebé y después dejaron sola a la mujer, quien pudo escapar este 28 de agosto. La madre mencionó tener 39 años y ser vecina del municipio de Bolaños, en Jalisco. La policía ya realiza las investigaciones correspondientes para localizar al bebé y la Fiscalía General de Jalisco aseguró que la privación de la libertad de la embarazada ocurrió en Zacatecas, contrario a la declaración de la víctima. Fuentes, cuadracen y el occidental anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.